Bueno, no hace tanto que empecé, 5 años. ¿Por qué no hace tanto? ¿Qué pasó? ¿Por qué la postergaste? Postergué porque, bueno, me dediqué a mi familia y estoy con mi marido, mi compañero. ¿Por qué te reedió por decisión propia esa postergación? ¿Cómo más o menos? Más o menos, por ahí no me dejaban mucho. Ah, el machismo imperante. No, pero... Hace 5 años él me regala mi equipo de música y ahí empezamos jugando un poco en una peña con unos amigos y desde entonces no paramos. Así que, bueno... ¿Y cómo era eso de jugar? ¿Y vos no te regalabas? ¿Le pasabas facturas o te quedabas calado? No, jamás pasé facturas porque yo tengo una familia muy linda que es mi orgullo de vida. Entonces, para nada. Creo que todo eso se logra. Las cosas tienen... Por algo son siempre. O no son. ¿Y pensás que estuvo bien? ¿Que este es el momento? Estuvo fenomenal porque ahora tengo toda mi familia que nos apoya, que nos aguanta, que está siempre firme. Y nosotros tenemos el tiempo y las posibilidades para poder viajar y a donde nos inviten y a donde nos lleva el camino. Ahí estamos. ¿Hijos? ¿Cuántos? Tres hijas y cuatro nietos. ¿De cuánta? ¿De qué edad? Y va desde cuatro añitos hasta dieciséis. Bien. Enseguida seguimos incursionando más. ¿A qué te dedicás aparte de la música? Tenemos un comercio con mi marido y yo hace tres años que renuncié a mi trabajo de toda la vida, de veinte años de tu edad. Que me dijeron que estaba un poco loca. Estoy un poco loca igual. ¿Y el guitarrista? Para dedicarme a la música. ¿Y el guitarrista que te acompaña? Y esta guitarrista es algo muy grosso que he conocido en este camino de la música en Cosquí. Lo conocimos en el verano. Acéptalo. Y es Martín Martucci que estoy... Martín, ¿cómo estás? Yo sé. Qué bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Sentías así cuando decís que el marido no le ha dedicado. ¿Por qué? Tontero, tontero. Uno lo ve y lo conoce a José Luis. Es un excelente varón. Y, bueno, habrá que arreglar esto después en la casa, hermano. No, todo arreglado. Habrá que arreglar. Es que, le vi ensayando, le vi practicando qué voz que tiene, ¿no? Es muy buena cantante y creemos que tiene un futuro prometedor dentro del folclore argentino. Perfecto, vamos a cantar. ¿Qué te parece? Bueno, ¿estamos listos? ¿Con qué arrancamos? Vamos a arrancar, vamos a hacer homenaje a nuestra Córdoba, de Ica Novo, una chacaderita tranqui que se llama Deixiquín. ¡Canta Norma Barrio Nuevo, late Córdoba! ¡Vamos! ¡Canta Norma Barrio Nuevo, late Córdoba, de Ica Novo, late Córdoba, de Ica Novo, late Córdoba, de Ica Novo. ¡Canta Norma Barrio Nuevo, late Córdoba, de Ica Novo, late Córdoba, de Ica Novo, late Córdoba, de Ica Novo. ¡Canta Norma Barrio Nuevo, late Córdoba, de Ica Novo, late Córdoba, de Ica Novo, late Córdoba, de Ica Novo, late Córdoba, de Ica Novo. ¡Canta Norma Barrio Nuevo, late Córdoba, de Ica Novo, late Córdoba, de Ica Novo, late Córdoba, de Ica Novo. ¡Canta Norma Barrio Nuevo, late Córdoba, de Ica Novo, late Córdoba! ¡Canta Norma Barrio Nuevo, late Córdoba, de Ica Novo, late Córdoba, de Ica Novo, late Córdoba, de Ica Novo, late Córdoba, de Ica Novo. ¡Canta Norma Barrio Nuevo, late Córdoba, de Ica Novo, 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 late Có